Se trata de la aplicación móvil Votante Informado CR, la inclusión de información electoral traducida a idiomas indígenas y lesco, así como un simulador que permite calcular la contribución estatal. Votante Informado CR es una aplicación para dispositivos móviles de libre acceso y descarga gratuita para teléfonos inteligentes y tabletas. La aplicación contendrá las secciones de Mi Lugar de Votación, Candidatos, Fechas Importantes, Preguntas Frecuentes, Denuncias y Resultados. Se realizó mediante un esfuerzo conjunto en el cual participó el Instituto Tecnológico de Costa Rica a través de su Centro de Investigaciones en Computación y la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial y el personal de Ingeniería de Software del Tribunal Supremo de Elecciones. Por otra parte, el sitio www.tse.go.cr incluyó información electoral traducida a idiomas indígenas, así como en la lengua de señas costarricense lesco. Para facilidad de las poblaciones que lo requieren. En el caso de la población indígena de Costa Rica, la información se escuchará en cinco idiomas diferentes. Bribri, Brunca, Cabécar, Malecu, Jaica y Ngave. Infografía de esta naturaleza en nuestra página web con la idea de que puedan tener la información no solo accesible, sino de una manera que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener el voto informado y un voto inteligente. Por último, el simulador para calcular deuda política permitirá a los partidos y a cualquier interesado estimar el monto máximo que podrían percibir por concepto del aporte estatal, una vez finalizado el proceso electoral de 2018. Sin duda alguna es valiosa su utilización en el proceso de planificación financiera de los partidos políticos. Además, aporta elementos de valía para la toma de decisiones de otros actores del proceso, tales como adquirentes de certificados de sesión, proveedores, la misma prensa, entidades financieras y ciudadanía en general. Para las elecciones presidenciales y legislativas a celebrarse el 4 de febrero de 2018 en Costa Rica, el monto total destinado para la contribución del Estado es de casi 45 millones de dólares.